A diario convivimos con muchas personas, caminamos entre ellas, las saludamos, les hablamos e incluso las admiramos, pero ¿de verdad las conocemos? Un dato tan cierto como macabro con el que debemos vivir, es que en realidad no podemos decir con certeza que conocemos por completo a alguien. Incluso, no es loco decir que ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, pues no tenemos certeza de cómo podríamos reaccionar en una u otra situación. Por eso, en Viral Top, te mostraremos tres impactantes casos de personas que ocultaban secretos aterradores. Anatoly Moskwin era un académico respetado muy relevante en la ciudad rusa de Nishnir-Nougarud, en donde sobresalía como un respetado lingüista, historiador y periodista. Anatoly tenía también la capacidad de hablar con fluidez 13 idiomas, y una impresionante capacidad para ganarse la admiración de sus colegas. Pero Anatoly tenía también una extraña fascinación con la muerte humana, que lo llevó a sobresalir en una rama algo controvertida de la investigación científica y social en toda Rusia. Pero que también ayudó para que la policía lo buscara para que les ayudara a resolver uno de los casos más misteriosos y atroces que ha padecido su ciudad. Según cuenta Anatoly, su fascinación por los muertos empezó cuando tenía 12 años de edad. En aquella época, fue obligado a asistir al funeral de Natasha Petrova, una chica que estudiaba en el mismo colegio de Anatoly, pero a la cual él nunca conoció. Aún así, cuando la madre de Natasha lo vio en el funeral, se le ocurrió que él hubiera sido el marido perfecto para su hija, por lo que sacó dos anillos de su bolso. Le puso uno al cadáver de su hija dentro del ataúd, y otro en el dedo índice de Anatoly, a quien también obligó a que le diera un beso al cuerpo de Natasha. Según contó Anatoly después, este extraño suceso hizo que en él naciera un interés inusitado por la muerte. Por lo mismo, cuando inició con sus estudios se enfocó principalmente en las diferentes culturas del mundo. Su relación con la muerte, la asimilación del fallecimiento humano en cada una de ellas, realizó muchos ensayos enfocados en la energía que desprendían los funerales y los cementerios. Se interesó también en las prácticas ocultistas, las labores realizadas en las morgues, el manejo de cadáveres. Y con esto, escribía artículos en las revistas más importantes de Rusia e incluso, llegó a escribir varios libros. Entre las muchas investigaciones en las que Anatoly participó, hubo una que se realizó en los cementerios de Nizhny Nogorov, mediante la cual se buscó datear las causas más comunes de muerte en la ciudad a lo largo de la historia. Por lo mismo, en el año 2011, cuando la población de la ciudad comenzó a notar que una serie de profanaciones de tumbas de niñas de entre 3 y 14 años de edad, que se venían presentando gradualmente hacia algunos años, aumentaba cada vez más. Además, la policía decidió buscar a Anatoly para que les diera algún detalle que les ayudara a descubrir a los responsables de estas profanaciones, pues se temía que se tratara de alguna secta satánica. Pero cuando la policía llegó a la casa de Anatoly, se topó con el más macabro secreto que este hombre guardaba. Resulta que el mismo Anatoly era el responsable de aquellas profanaciones, las cuales venía realizando desde hacía algunos años con el fin de, según él, devolver la vida a los cadáveres de estas niñas. En su casa, la policía encontró un total de 29 cuerpos de niñas embalsamadas y colgadas en las paredes, como si se trataran de adornos. Anatoly practicó en aquellos cuerpos una especie de momificación mediante la cera, también las maquillaba, les introducía una caja de música en los pechos y las vestía como muñecas. Tras este siniestro hallazgo, la policía capturó inmediatamente a Anatoly, quien tras varios juicios tediosos y muy mediáticos, fue finalmente diagnosticado con esquizofrenia y fue condenado en 2013 a pasar el resto de sus días internado en un sanatorio mental. En 2018 y tras cinco años de una conducta impecable y una aparente mejoría en su estado, a Anatoly se le dio la oportunidad de pagar condena desde su casa, con la única condición de que realizara unas disculpas públicas a los padres de las niñas, cuyas tumbas fueron profanadas. Pero Anatoly se negó rotundamente a hacerlo y estas fueron sus palabras. Estas niñas no tenían padres, nunca conocía a ninguno de ellos. En cierto punto, ellos decidieron enterrar a sus hijas y aquí es donde considero que terminan sus derechos sobre ellas, así que no, no me voy a disculpar. Hasta la actualidad, Anatoly continúa internado en un sanatorio y asegura que nunca desenterró el cuerpo de una niña de la cual no hubiera recibido permiso, pues según él, ellas se comunicaban con él mediante unas voces que escuchaba directamente en su cerebro. El caso de Anatoly sigue impactando al mundo entero y es una perturbadora muestra de lo mucho que una persona puede llegar a ocultar, sin siquiera levantar una mínima sospecha. Karl Denki era un poblador de la ciudad polaca de Kalinowisgorne, pero no un poblador cualquiera. Karl era conocido por ser un vecino amable, un altruista acomedido y un ferviente católico, quien no faltaba diariamente a la misa y en todas daba una generosa ofrenda. Por todo esto, los habitantes de la ciudad lo conocían como Papá Denki y lo apreciaban bastante. Papá Denki destacó también económicamente, pues estando muy joven recibió una pequeña herencia la cual logró multiplicar rápidamente. Además, era un artesano muy talentoso y en su casa tenía un negocio en el cual vendía artículos hechos con piel animal y una exquisita escabechada de carne que se vendía por montones. Papá Denki nunca se casó, por lo que aprovechó su enorme casa para dar cobijo a viajeros y vagabundos que se encontraban desamparados, hecho que solo lo hacía mucho más querido por la población. El 23 de diciembre de 1924, Gabriel, un cochero que se encontraba hospedado en la casa de Papá Denki, escuchó unos gritos pidiendo auxilio provenientes del sótano, así que se apresuró pensando que se trataba de Papá Denki. Pero quedó impactado al ver un hombre joven arrastrándose por los suelos con varias heridas en su cabeza. El hombre aseguró que las heridas se las había propinado Papá Denki, quien lo tenía encerrado en el sótano hacía varios días, durante los cuales le arrancaba poco a poco pedazos de carne. Gabriel pensó que esas acusaciones eran falsas y que el hombre estaba delirando, así que lo recogió y lo llevó de inmediato a un hospital. En el hospital, las autoridades llegaron a revisar la situación, y aunque el hombre herido continuó acusando a Papá Denki, las autoridades también se negaban a creerle. Aún así, se vieron obligados a realizar una inspección en la casa de Papá Denki, y para su horror, encontraron en el sótano un cuarto lleno de cuchillos, sierras y todo tipo de herramientas de corte. Además, encontraron también una increíble cantidad de huesos y restos humanos tirados por doquier. Ante esto, no tuvieron más opción que capturar a Papá Denki para tomar su declaración, pero antes de lograr hacerlo, Papá Denki se suicidó en su celda utilizando su propia correa, que después se descubriría estaba hecha con piel humana, al igual que todos los artículos que vendía en su tienda. Además, se descubrió también que la famosa escabechada de carne que tanto se vendía en su local, estaba hecha igualmente con carne humana, pues Papá Denki era un sanguinario caníbal, que incluso llegaba a consumir carne humana recién extraída. Todos estos detalles estaban descritos minuciosamente en un libro de contabilidad, en donde Papá Denki escribió los nombres de las personas que asesinó, la fecha en la que lo hizo, el tiempo que duraron con vida mientras él extraía carne poco a poco de sus cuerpos, y las ganancias económicas que obtuvo de cada una de ellas, gracias a la realización de aquella escabechada de carne, y los artículos que fabricaba con su piel. Sin duda, una historia aterradora. Buenaventura Nepomuceno Matallana fue sin lugar a dudas el abogado más prestigioso y respetado de la sociedad de Bogotá en Colombia durante los años 40. Todos admiraban al Dr. Matallana, pues, proviniendo de un lejano y olvidado pueblo, en donde nació en una familia completamente pobre, logró avanzar poco a poco a nivel profesional, llegando a convertirse en el abogado favorito de las familias más adineradas de Colombia. El Dr. Matallana era carismático, alegre y muy conocedor de las leyes. Por lo mismo, era amigo de los más respetados jueces de la república, los cuales siempre ayudaban a que el Dr. Matallana ganara todos los casos que enfrentaban sus representados, haciendo que su prestigio permaneciera en alza constante. Pero, como puedes imaginar, este hombre ocultaba secretos oscuros que resonaron por varios años en la sociedad colombiana, cuando por fin salieron a la luz pública. Resulta que, el Dr. Matallana estafó, asesinó y desapareció despiadadamente a todas y cada una de las personas a las que representó en los juzgados. El Dr. Matallana, como sería apodado por la prensa cuando sus crímenes se conocieron, utilizaba un modus operandi bastante meticuloso, que iniciaba eligiendo cuidadosamente a las personas que representaría como abogado, pues debían ser personas que tuvieran mucho dinero, que no tuvieran familiares cercanos y que estuvieran siendo acosados de delitos fáciles de defender. Cuando encontraba a una persona que cumpliera con estos requisitos, el Dr. Matta se acercaba a ellos y se ganaba su confianza. Una vez hecho esto, les ofrecía sus servicios como abogado y los hacía firmar unos poderes con los cuales, supuestamente le daban autorización para representarlos en los juicios. Pero en realidad, mediante estos poderes, las personas le daban un control absoluto sobre toda su fortuna. Una vez lograba esto, el Dr. Matta utilizaba su influencia para elegir jueces que fueran amigos suyos, a los cuales convencía de declarar inocentes a sus representados y precluir sus procesos. Cuando conseguía esto, hablaba con sus clientes asegurándoles que serían declarados culpables y los convencía de viajar al exterior inmediatamente para evitar el encarcelamiento y el escándalo que se cerniría sobre ellos. A lo que sus clientes siempre accedieron, compraron sus boletos de viaje, pero nunca salieron del país. Pues cuando se dirigían al aeropuerto, el Dr. Matta los asesinaba salvajemente y los enterraba en zonas muy alejadas en donde era prácticamente imposible encontrarlas. Así, el Dr. Matta se quedó con la fortuna de al menos 35 de las personas más ricas de Bogotá durante su carrera profesional, o más bien delictiva, y logró obtener el éxito y respeto que siempre quiso. Hasta que finalmente, el cuerpo de una de sus víctimas fue encontrado por casualidad y poco a poco se fue descubriendo el oscuro secreto que el Dr. Matta ocultó por tantos años que lo llevaron a terminar su vida encerrado tras las rejas de la cárcel modelo, en donde murió de causas naturales en 1960, tras 11 años de encarcelamiento. Por supuesto, este caso acaparó los titulares de los principales medios de comunicación en Colombia, e incluso fue mencionado varias veces por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su época de periodista. Y eso es todo por ahora amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.